Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del calor. Ciño patria, tus cienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Mas se os hará un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo. Piensa patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta bien el gridón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del calor. Y retiemblen sus centros la tierra. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del calor. ¡México te amo! ¡Y que viva México! ¡Ahí está!